Luego de las actuaciones realizadas durante el pasado domingo, un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado en un previo ciracuaretiro, como parte de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, han localizado restos humanos correspondientes en total a 12 personas. En un primer momento, la Fiscalía informó que durante las actuaciones realizadas, con apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional, en un inmueble en construcción ubicado en la localidad de Sirimícuaro, se observaron montículos de tía removida, por lo que con apoyo de la unidad canina K9, llevaron a cabo excavaciones en dos depósitos ilegales, donde ubicaron los restos de 10 víctimas, sin embargo, al continuar con las revisiones, los peritos ubicaron los restos de dos personas más. Las osamentas del momento sin identificar fueron trasladadas al Servicio Médico Forense, donde continúan con los respectivos análisis para determinar su posible identidad y causas de muerte. No se descarta que durante las próximas horas la cantidad de víctimas pudiera aumentar, ya que el operativo de búsqueda seguirá en la zona. Asimismo, se continúan con las tareas de investigación para esclarecer los hechos.